Hola amigos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo acceder a la configuración de protección contra vulnerabilidades de Windows. Crearemos un acceso directo, pero primero vamos a ver cómo se entra directamente navegando a través de las opciones. Vamos a logo de Windows, hacemos un clic derecho y ahí entramos a configuración. Entramos a privacidad y seguridad. Arriba de todo tenemos seguridad de Windows. Abrimos seguridad. En el menú de la izquierda tenemos control de aplicaciones y navegador. Abajo encontramos ya configuración de protección contra vulnerabilidad. Aquí tenemos una serie de opciones que nos van a servir para aumentar la seguridad de nuestro dispositivo. No voy a entrar a comentarlas todas. Lo recomendable es tenerlo como viene, o sea, todo activado. Si tienes que cambiar alguna de la configuración que viene aquí, continuamente te recomiendo crear un acceso directo. Ese era el objetivo del vídeo. Así que vamos a ello. Pues clic derecho del ratón. Señalamos nuevo y luego clic en acceso directo. Aquí vamos a pegar el siguiente texto, que sería Windows Defender, dos puntos, barra, barra, exploit, protection, barra. De todas formas, lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo puedan copiar y pegar aquí directamente. Le dan a siguiente. Aquí escriben lo que quieran, por ejemplo, protección contra vulnerabilidades. Cuando lo tengan listo, le dan a finalizar. Le tenemos el acceso directo. A partir de ahora, cuando hagan clic, pues nos lleva directamente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo y buen día. Chao.